¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Berenice Truquillo. Bienvenidos a Meganoticias TBC Digital. Los precios máximos de las gasolinas y el diésel vigentes del 4 al 17 de febrero permanecerán sin cambios respecto al mes de enero y no tendrán modificaciones en cada una de las 90 regiones del país durante este periodo. De acuerdo al gobierno federal, las medidas de austeridad anunciadas por el presidente Peña Nieto dieron resultados y además de la recuperación del peso y del precio internacional de las gasolinas. ¿Ven cómo sí se puede? Y lamentablemente Lorenzo Servitje, fundador de Grupo Vivo, falleció esta madrugada a los 98 años de edad. En 1945 fundó esta empresa 100% mexicana, de la que fue presidente del Consejo de Administración hasta 1994, año en que se retiró. Descanse en paz, Lorenzo Servitje. En otros asuntos, Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Javier Duarte en Veracruz, fue detenido esta mañana cuando acudía a declarar a una audiencia en la capital del estado. En más información de esta entidad, fíjese que la PGR atrajo la investigación a los suegros de Javier Duarte por haber adquirido diversas propiedades con recursos públicos en el interior de la República y en otros países. Ya veremos qué resulta de esta investigación. Y en otros asuntos, le cuento que Joaquín El Chapo Guzmán ya rindió su primer declaración en un tribunal federal de Nueva York y afirmó que es inocente de los 17 cargos criminales que hay en su contra. Además, su defensa protestó por las condiciones de encarcelamiento que sufre el capo. Acusan que está encerrado 23 horas, que solo lo dejan hacer ejercicio una hora al día, que no lo dejan ni tomar agua y pidieron que lo puedan visitar su esposa y su abogado. ¿Cómo la ve, pobrecito, no? Estará sufriendo mucho este capo. Y por último, le comento que el dólar se vende en estos momentos en ventanilla bancaria hasta en 20 pesos con 75 centavos. Si usted ya está bien informado, recuerde que tiene una cita con nosotros esta noche para conocer la historia del mundo donde más solo aquí en Meganoticias TBC y en sus distintas plataformas.